Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno chavales como estáis viendo Traemos un nuevo juego al canal Y esta vez el arma 3 Me lo he comprado porque Estaba en rebaja, había un 66% Creo que a día de hoy Todavía sigue, queda un día pero de todas Forma este vídeo está subido Después, así que no os va a dar tiempo Por si no lo habéis comprado o si os gusta o algo Estaba a 35€ pero Con el 66% De descuento, este se quedó En 12 creo, en 13 No me acuerdo ¿Vale? No me acuerdo Pero como tenía un dinerillo En Steam, para lo que no sepáis Pues este juego solo está en Steam Así que solo se puede comprar desde Steam Como tenía dinero ahí de Steam Que he conseguido en el counter con la nueva Operación, con las cajas y todo eso Que me han tocado, entonces me lo he podido Comprar totalmente gratis en realidad Así que bueno, lo que Iba a decir, este juego Es el mejor Por el que yo he visto Ahora mismo, el mejor simulador de guerra ¿Vale? Es muy verdadero Se juega muy serio Se tiene que jugar muy tranquilo Muy despacito No es ningún tipo Call of Duty No es ningún shooter Como lo conocéis Como habéis conocido ningún shooter ¿Vale? Es totalmente despacito Es totalmente como se ve en las películas Y Es como en la vida real ¿Vale? Así que es bastante Realista Y bastante bueno Aquí de un tiro mueres Aquí cuesta bastante Saber como Te cansas Corriendo y todo eso Y ahora lo vamos a ver ¿Vale? Aquí ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedo subir? ¿Vale? Puedo subir la campaña ¿Vale? La campaña Llevo un día jugando Así que bueno Me pasa el prólogo Que al principio Te enseña lo básico ¿Vale? Después el viento del este Me pasa el repliegue La situación normal Y más to world Ahora mismo vamos por Blackfoot derribado ¿Vale? Es en un Bueno No lo digo ¿Vale? Por si lo queréis Comprar o lo queréis pasar ¿Vale? Pues no sé cuánto tiene de campaña Pero bueno Me la estoy pasando Porque así me aprendo a jugar Es un juego que tiene muchísimos controles Tiene que aprender A ver si aquí puedo ver los controles Bueno Pues mirad Multijugador Bueno Eso no Es todo esto ¿Vale? En común En arma En vista En comando En multijugador En movimiento de infantería En movimiento de vehículo En movimiento de helicóptero En movimiento de avión En movimiento de submarino ¿Vale? Entonces en todos Hay un montón de cosas ¿Veis visto? ¿No? En común En armas Mirad todo lo que podéis hacer en armas En vistas En Yo sé En comandos también Hay un montón de comandos Hay muchos que tienen que ser Control D Control Control Yo que sé Más P También Jugando con diferentes Control Y todo eso ¿Vale? Se utiliza tanto el derecho Como el izquierdo El art El intro Todo ¿Vale? Se utiliza un montón de cosas Las mayúsculas Las F También se utilizan algunas ¿Vale? Entonces hay un montón de movimientos Y la verdad es que Es bastante complicado ¿Vale? Pero una vez que aprende a jugar Pues yo sé Tampoco es tan difícil Pero hay que aprender Y tomárselo muy tranquilamente ¿Vale? Quería hacer una demostración Así que Creo que Yéndome aquí Y No me acuerdo ahora mismo Cómo se ponía lo que quiero hacer En el editor ¿Vale? He creado Esto Aquí en Stratis Stratis es un mapa Ah no Se me ha borrado Bueno Quería enseñar cómo se dispara Y todo eso Un poquito ¿Vale? Y qué queréis que vosotros En qué queréis ver ¿Vale? Pero antes de esto Os voy a enseñar una cosa Esto es el editor Que vosotros podéis crear Vuestras propias partidas Después lo podéis poner en internet Y todo eso Y eso es lo que iba A enseñaros partidas Que ha creado la comunidad Que esto se descarga Desde el workshop De Arma 3 En Steam Aquí lo tenéis todo Le dais aquí Y os sale directamente Al workshop De Steam Y ahí está Lo clasificáis Como la queráis ¿Vale? Yo he descargado Solo una La he probado nada más He empezado a jugar un poquito Pero Son difíciles ¿Vale? Porque la crea la comunidad Serán gente bastante Experta en el juego ¿Vale? Porque también He cogido La mejor puntuada Yo lo pongo Entre las más valoradas Y el estilo que yo quiero ¿Vale? Yo quiero Un solo jugador Podéis jugar en cooperativo En lo que queráis ¿Vale? Esta misión Se puede hacer Entre uno y cinco jugadores ¿Vale? Lo puedes hacer tú solo O puedes invitar A cuatro amigos más O dos amigos más Lo que quieras Hasta cinco jugadores Pues puedes ponerte Lo que tú quieras ¿Vale? Puedes invitar Los amigos que tú quieras Y podéis jugar esta misión Lo que yo Os quería decir Pues vosotros vais al workshop Y os ponéis Por ejemplo Yo quiero jugar de infantería Entonces coge misiones Que sean de infantería ¿Qué quiere? De infantería Yo que sé Con De AR Que es con los fusiles De asalto Y yo que sé Y tienes que infiltrarte O yo que sé O sea el francotirador Etcétera Etcétera Hay un montón de modos De juego Hay un montón de misiones ¿Vale? Hay misiones para aburrir Yo digo Os ponéis entre los más valorados Después hay mods En cada misión A lo mejor trae unos mods Esta misión por ejemplo No trae ningún mod Así que no me lo he tenido Que descargar Pero cuando le dais a la misión Os pone los mods Que tenéis que descargaros Y os pone el enlace Directamente para descargarlo ¿Vale? Y se descarga Vaya Muy rápido Muy sencillo Se hace todo solo Se instala todo solo Y después Solo le tenéis que dar a la misión Y venir aquí Y darle a jugar Nada más ¿Vale? Se hace bastante sencillo Y es bastante intuitivo ¿No? Porque lo he conseguido yo hacer Así que No hay ningún problema ¿Vale? Esta misión por ejemplo Es Me tengo que infiltrar Me sueltan en Paracaida Soy Paraca ¿Vale? Pues Caigo en Paracaida Me tengo que infiltrar En una base De la No sé Espérate De No sé De qué es la base ¿Vale? Porque tengo que destruir El CSA El artillero ¿Vale? Con explosivos Y la verdad es Que está bastante divertida Todavía no lo he jugado Por lo que he visto En plan de noche Con niebla Y todo eso Y la verdad es que El juego es súper Súper realista Tengo que jugarla No sé si subirla No sé si grabarla Porque a la primera No me lo voy a pasar Ni de coña Estos son misiones Que se tardan un montón He estado mirando en YouTube En las mejores misiones Y todo eso Para saber más o menos Para ver ¿No? Qué tipo de misiones hay Y para encontrar Un poco de información ¿Vale? Porque yo me lo descargué Ya que he estado viendo vídeo Y también Tiene otra faceta Este juego Pero bueno Es súper realista Son misiones súper largas Bueno Hay misiones más largas Hay misiones más cortas Yo creo que entre media hora Una hora Van todas Y no es Si es muy complicado A lo mejor se te va A las dos horas Es un juego Que hay que echarle muchas horas Para ir aprendiendo Y poderte pasar bien Las misiones ¿Vale? También Tiene otra faceta Multijugador ¿Vale? Partida rápida Esto no funciona ya Porque esto es cuando salió El juego Ya esto no encuentra ninguna partida Aquí os podéis ir a servidores Y podéis encontrar Cualquier modo de juego Esto no lo he entendido muy bien Todavía no soy ningún experto en esto Así que tampoco Como no lo entiendo Por ejemplo Este es de survival Pero no tengo ni idea De cómo jugar ¿Vale? Así que por eso mismo No lo juego Porque ahora mismo No lo entiendo Tengo que mirar bien A ver lo que puedo hacer Y todo esto En esto también hay mods Que aquí te oponen Los mods que tenéis Yo por ejemplo Todavía no he instalado ningún mod Ya que no me ha hecho falta Para la misión Que yo he descargado Entonces Pues aquí os ponen los mods Y tenéis que ir a A descargarlo Si no No podéis entrar al servidor Uy perdón Le doy un golpe al micrófono No sé si se habrá escuchado Y Ya está Esto es El multijugador Después podéis entrar Por otras cosas Que es en plan Servidores privados Y jugar con un clan ¿Vale? Que yo Eso es lo que yo quiero Entrar en algún clan Hacer misiones con el clan Y todo eso Para ir jugando Yo ese Con más gente Y todo eso Y si queréis jugar conmigo Pues yo ese Me agregáis a Steam Que creo que está en la descripción Y si no lo pondré Y ya está Me agregáis Podemos jugar Yo que sé Podemos hacer misiones conjuntas Etcétera Etcétera ¿Vale? Y ahora voy a enseñar Un poco Que tal ¿Vale? Que tal es esto Como se ve Como Todas las cosas Que tiene ¿Vale? Me voy a poner yo solo O pongo a alguien Bueno Si hace falta poner a alguien Ahora lo pongo ¿Vale? Vamos a darle a jugar Desde aquí Y os enseño un poquillo Como se juega ¿Vale? Bueno No me voy a poner el otro casco No hace falta Bueno Como veis Es bastante Yo sé Se mueve con la W WADS Pero bueno Vale Tiene un montón de cosas Mira por ejemplo Agacharte Así Todo ¿Vale? Por ejemplo Tú si intentas Tienes varios modos De disparo El arma Ahora mismo está De uno en uno ¿Vale? Dispara Tiro a tiro Si lo pones en Así En automático Es imposible Conseguir el recoge ¿Eh? Es imposible Controlar El maldito recoge De estas armas ¿Eh? Ya os lo digo Es imposible Esto Bueno Cuando estás muy cerca Cuando estás en plan Así Que a lo mejor Estás entrando a una casa Así Puedes hacer esto Un poquito así ¿Vale? Apuntando siempre Este juego siempre Yo he visto que todo el mundo apunta ¿Vale? Nunca se dispara desde la cadera Porque es muy raro Que puedas dar Bueno Si estás haciendo un poquillo así De spray o algo de eso Pues sí puedes disparar así Desde la cadera Pero si quieres darle al tío Tienes que apuntar Sí o sí ¿Vale? Y después Es bastante complicado Apuntar Se mueve bastante Las miras Etcétera ¿Vale? Pero después hay botones Que te ayudan un poco A controlar la respiración Y todo eso Bueno Lo dicho Lo dicho Lo que continuamos ¿Qué iba? Pues eso Lo del recoil Después hay un montón Granadas Por ejemplo Habéis visto ¿No? Puedo cambiar A granadas de humo A granadas de humo verde De luz verde Por ejemplo Vamos a tirar De luz verde Esto es para los helicópteros Cuando eso Bueno Claro He tirado una granada De luz verde Un día De día ¿No? Entonces no se va a ver una mierda Vamos a tirar Por ejemplo El humo Habéis visto Tiene tercera persona ¿Vale? Pero hay servidores Que no permiten Que te pongan En tercera persona Ya que a lo mejor Pues yo sé Son Es que así Es un poco más fácil El juego ¿Vale? Porque Si estás en tercera persona Pues veo un poco Todo ¿No? Sin asomarte Estoy viendo Lo de abajo del valle Ya ¿No? Y cuando estás En primera persona Para verlo Debajo del valle Te tienes que asomar ¿Vale? Al valle Por ejemplo ¿No? Te tienes que asomar Ahí arriba Y que ellos te puedan ver Si estás en tercera persona Haces así Ya estoy viendo Si hay alguien O no Y hay nadie ¿No? Entonces es un poco Como trampa A mi tampoco me gusta Utilizarlo Solo cuando conduzco Algún vehículo En la campaña Porque conducir Los vehículos También tienen tela Pero bueno Esto doy aprendiendo ¿Vale? ¿Qué más cosilla Os iba a enseñar? Iba a enseñaros Algo más Pero no me acuerdo Ahora mismo ¿Vale? Ah vale Si El inventario ¿Vale? En cada soldado Es que me acordaba He estado ahí un rato Pensando a ver Lo que he tenido que enseñar Por ejemplo Aquí le dais a la I ¿Vale? Esto Bueno Es lo que tenéis Este es vuestro chaleco Esta es vuestra ropa Vuestra camiseta Vuestro pantalón Y lo que lleváis En los pantalones Y en la camiseta ¿Vale? En la camiseta nada Sino en los pantalones Bueno Esto es vuestro chaleco Que es lo que lleváis Cargadores Cargadores Granadas Vosotros podéis meter Lo que queráis Después Una mochila Que por ejemplo Puedo coger el casco Y meterlo Ahí no Por ejemplo A ver ¿Dónde? ¿El casco no lo puedo dejar? Ah sí ¿En el suelo? Sí ¿No? Por ejemplo Deja el casco Ahí en el suelo Que se habrá tenido que cargar Ahí está mi casco Y ahora te pone en tercera persona Y ya no tengo casco Es sencillo ¿Vale? Vamos a cogerlo Y me lo voy a poner Bueno Vale Vamos a ponerlo en primera persona Nos vamos a otra vez al inventario ¿Vale? Tenéis por ejemplo Sistema de visión nocturna Lo que tiene el arma Tiene puntero láser Que se lo podéis quitar fácilmente Bueno Pues estábamos por aquí Vamos a darle Vamos a seguir Es que se me ha graseado el juego Al quitar a mirilla El puntero láser A ver si se lo ponéis Se me ha graseado No entiendo por qué ¿Vale? Aquí también os pone la munición Que os queda ¿Vale? Según la barrita Cuando vaya bajando Pues es que tenéis menos cargadores Aunque arriba Aquí arriba a la derecha Pues también os lo pone ¿Vale? Tengo 30 balas Y 7 cargadores Bueno Después La visión nocturna Una pistola Tenemos la radio Tenemos la brújula Tenemos el reloj Tenemos el mapa El mapa se abre con la M Tenemos la brújula Que también se abre Para saber Aquí siempre se utiliza Por ejemplo Está en En la campaña Por ejemplo Te van diciendo En los grados Que está ¿Vale? Está a 200 A 260 grados ¿Vale? Pues ya está Te pones aquí Y ahí se supone Que debe estar el enemigo Por aquí ¿Vale? Que está a 300 grados Pues ahí Que está a 0 Pues entonces Que lo tienes enfrente ¿Vale? La visión nocturna Pues bueno Ahora mismo A lo mejor Se nos rompe un poco La visión a nosotros Y el reloj Se abría con la O ¿Puede ser? Sí Con la O ¿Vale? Y te marca la hora ¿Vale? Te pone que son las 12 y 5 ¿Va nada? No Las 12 y 1 O y 2 Más o menos ¿Vale? Bueno Pues ya está Eso es todo el equipamiento Que llevamos La radio No me acuerdo Cómo se enciende Con la P Pues eso La radio No sé cómo se enciende No me acuerdo Es que todavía No la he tenido que utilizar ¿Permite comunicarse? Bueno Pues la he mandado Toma por culo No Todavía no he tenido que utilizar La radio Sin que no sé encenderla Pero bueno Ya me la enseñará en la campaña Y ya sabré utilizarla Poco más Esto ya no tiene más nada Si queréis Podemos Manual de combate Volver a esto A lo del editor Y puedo ponerme un enemigo Me puede matar ¿Eh? Esto Este juego Es muy Muy difícil Puff Yo es que no tengo Nada de cobertura ¿Eh? Vamos a ver ¿Dónde lo podemos poner? ¿Vale? Lo ponemos aquí debajo mismo Aquí debajo mismo Vamos a ir aquí Vamos a jugar al escenario Me puede matar ¿Vale? Puede tener reflejo más rápido Y matarme Fácilmente Se supone que tiene que estar Aquí debajo Mía Es para que veáis Un poco Como se dispara Y eso Bueno Esta vez está quieto No sé por qué Está quieto Pero bueno ¿Vale? Se dispara Y poco más Ya está Pero bueno Este Este ha sido muy sencillo Estaba de espalda Y quieto No sé por qué Estaba quieto Cuando antes He hecho una prueba Y me he puesto en plan 3 o 4 Así en una base Para yo entrar Y todo eso ¡Guau! Y vaya paliza Que me han pegado Entre los 3 o 4 tíos ¿Vale? Aquí Tener 3 o 4 tíos Es muy difícil ¿Vale? No es como en un Call of Duty Que te puedes hacer 4 bots Del tiro en un momento ¿Vale? Aquí Aunque sean bots Cuidado ¿Eh? Cuidado Cuidado Porque es bastante complicado ¿Vale? A la derecha Veis que se está gastando Una barrita Porque estoy corriendo En cuesta ¿Vale? Y es la estamina ¿Vale? Es como vuestra energía Pues Si la gasta Te cuesta muchísimo apuntar Por ejemplo Vamos a gastarla Veis que se gasta ¿No? Veis que se nula Hasta la pantalla Y ahora mismo Si apuntamos La inestabilidad De la mirilla Es increíble Por ejemplo Mira Para apuntar allí Mira todo lo que se me mueve ¿Vale? Y para descansar ¿Qué tenéis que hacer? O pararos O poneros de rodillas O tumbaros ¿Vale? Casi siempre Tumbados Vais a recuperar Muchísimo más rápido ¿Vale? Entonces Lo más importante Si estáis cerca De un combate O algo Lo mejor Es que estéis de rodillas Siempre Y andando A lo mejor Y así Despacito Andando Y no ir corriendo Porque así Si gasta Andando no gasta ¿Vale? Entonces Vas andando Y así Tiene toda la energía Para después Poder apuntar Y tener toda la precisión ¿Vale? Toda la precisión Que se pueda tener En este juego ¿Vale? Que es poca Pero bueno Más o menos ¿Vale? Pues eso Ya está Lo ponemos en primera persona Y ya vosotros Me decís lo que queréis ¿Vale? A lo mejor os ha hecho Un poco largo el vídeo Pero bueno Era un poco de introducción Y era un poco Enseñaros Pues todo lo que hay ¿Vale? Bueno La pistola Y todo eso Eso ya lo vais descubriendo Vais mirando El juego tiene un montón De cosas por mirar Un montón de controles Un montón de cosas que hacer Así que vosotros Y mirándolo Y lo que os he dicho Si queréis jugar conmigo Muy fácil Me agregáis Y yo encantado ¿Vale? Volver al editor Vamos a salir de aquí Salimos a aceptar Y ya está Un poco más ¿Vale? Vosotros también podéis Crear vuestras misiones Y haceros vosotros Lo que vosotros queráis Os podéis descargar mapas Y crear vosotros la misión Y por ejemplo Os ponéis una base enemiga Y tres o cuatro compañeros Aunque no tengáis Yo que sé con quién jugo Os ponéis tres o cuatro compañeros Que sean bots también Y hacéis un asalto O defender ¿Vale? Os creáis una base vosotros Y hacéis que os ataquen Por ejemplo ¿Vale? Tenéis Un montón de cosas Podéis poner vehículos Podéis poner Todo lo que vosotros queráis ¿Vale? Que los vehículos No os lo he enseñado Pero hay un montón de vehículos Y bueno Nada más Espero que haya gustado Espero que O si lo tenéis Y sabéis jugar O todo eso Si a lo mejor Me he confundido en algo O he dicho algo mal Perdonadme Acabo de empezar Llevo dos días jugando ¿Vale? Entonces lo que he visto Pues nada Y poco ¿Vale? Y habéis visto que no sé Ni abrir la radio Así que Si no Si lleváis mucho tiempo jugando No os pongáis nerviosos ¿Vale? Así que Solo os pediría Que me agregarais Y me enseñarais a jugar Y jugáramos juntos Y todo eso Y echáramos un rato divertido ¿Vale? Así que nada más Lo he dicho Like favorito Y hasta la próxima chavales Adiós